Al participar en la XXVIII Convención de Aseguradores, el presidente de Global Aging Institute, Richard Jackson, señaló que el ahorro pensionario en México es insuficiente para que las personas tengan recursos económicos suficientes para enfrentar una vejez digna y es el más bajo de los 34 países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Para entender exactamente cómo esta conexión entre el envejecimiento y el costo funciona, creo que sirve pensar en una serie de multiplicadores, esto lo llamo el multiplicador de envejecimiento y el primer vínculo en esta serie de multiplicadores es que los mayores consumen más en cuidados de la salud que los que no son mayores, conforme los países pasan por la transición epidemiológica y un incremento en mortalidad se debe a enfermedades crónicas no infecciosas y condiciones. El cuidado de la salud sube porque las condiciones crónicas son más caras para tratar que enfermedades infecciosas. los adultos mayores tienen más a tener enfermedades crónicas que los que no son adultos mayores, por lo tanto el consumo de cuidado de la salud y el gasto sube de manera rápida con la edad. En el mundo desarrollado los adultos mayores comunes sumen tres veces más per cápita en servicios médicos que los que no son adultos mayores y más o menos 25 veces más que por cápita en cuidados a largo plazo. Yo en lo personal no puedo imaginar un escenario en el que paseo en que no gastemos o gastemos muy poco en cuidado de la salud en futuro. porque es decir llegar hasta llegar al grado en donde podamos retrasar el proceso de envejecimiento. Hay un gran proyecto de hecho que se avecina, bueno que no se está llevando a cabo pero que se está elaborando en Estados Unidos que se llama el bono de longevidad. Esto no va a llegar en forma de una pastillita que se pueda tomar o no, esto va a ser personalizado y va a llegar en forma de un proceso de toda la vida para monitorear y de ajustar y de intervenciones. Subrayó que México debe hacer mejores inversiones en materia de capital humano, en particular en términos de capacitación a fin de frenar el problema persistente de inequidad y refirió que México debe construir un sistema de pensiones más eficientes, inclusivo y de mayor calidad. Con información de Omar Youssef y Roberto Nogués e imágenes de José Luis Leone, Notimex.